En días pasados se comenzó a construir por parte de un particular una barda perimetral y un rebaje de suelo en un predio muy cercano al vertedor de la presa de Jalpan. Esta construcción inmediatamente causó molestia entre los vecinos jalpenses, quienes convocaron a manifestarse y solicitar al municipio se clausurara dicha obra, pues está obstaculizando el camino de herradura a la comunidad de Capulines y, alegan, se encuentra dentro de una propiedad federal. La barda perimetral, según vecinos, la está haciendo un particular y suponen que no tiene los permisos para realizarla, pues dudan que la administración jalpense hayan permitido que se realizara, pues de antemano se sabe que por ahí los habitantes de Capulines pasan diariamente para llegar a la cabecera municipal de Jalpan de Serra. Efraín Muñoz Cosme, quien es el dirigente de la Asociación Ganadera de Jalpan de Serra, publicó en sus redes sociales la convocatoria para reunirse un grupo de personas que manifestaran su inconformidad, la cual sería este próximo 15 de agosto, donde se reunieron alrededor de 15 personas, con las consignas de Chele Amador, ¿por qué atentas contra el pueblo? Todos a favor de los parajes de nuestro pueblo, basta el tráfico de influencias. Otros que decían y se encontraban en los vehículos son los siguientes, primero el mundo acuático, luego el mercado municipal y ahora la presa, no a la construcción en la presa de Jalpan y la presa de todos, entre otras más. Al parecer la manifestación inició a las 9 de la mañana en el lugar de la obra, muy cerca del vertedor, para después conducirse frente a las instalaciones de la presidencia municipal en el centro de la ciudad, donde solicitaban audiencia con la presidente municipal, Chele Amador. Hasta el momento Efraín Muñoz Cosme no ha dado declaración ante este medio, sin embargo, dadas las acusaciones en contra de la administración jalpense por tráfico de influencias y haber permitido la construcción de la barda y el rebaje en un supuesto predio federal, donde se construirán cabañas turísticas, tendrán que dar su versión de lo que está sucediendo. Pedro Sierra, Noticias RTQ